¿Cómo crees que voy a maldecir tu amor? Me dejaste y te agradezco ese amor La locura me solaba decir que No hay Dios ciego que hay que no quiebre Con prudencia he logrado confundir ¿Cómo crees que voy a maldecir tu amor? Yo agradezco por los rayos del sol Me he trompido a la piedra que pulí Yo me despido resumiendo el llame Y para poder más tranquila te diré Me quiere mi perro, me quiere mi gato No le importa si estoy muy fraco No lo voy a hacer de todos Si no me quieres, adiós a Dios Me quiere mi perro, me quiere mi gato No le importa si estoy muy fraco No lo voy a hacer de todos Y me ama, me ama mi Dios Y con el tando Y con el tando Perdón, pido a la vida de la tierra Me despido presumiendo el que me amé Y cuando el más tranquilo te diré Me quede mi perro, me quede mi gato No me importa si soy un pecado Lo mismo voy a cerrar de dos No me quieres, adiós, adiós Me quede mi perro, me quede mi gato No les importa si no soy tan guapo Lo mismo voy a cerrar de dos Si tú no me amas, adiós Me ama mi Dios Me quiere mi perro, me quede mi gato No les importa si no soy tan guapo Lo mismo voy a cerrar de dos No me quieres, adiós, adiós Me quiere mi perro, me quiere mi gato A mí me quiere, ya mi gato Lo mismo voy a cerrar de dos Si tú no me amas, adiós Lo mismo voy a cerrar de dos Lo mismo voy a cerrar de dos No me amas, adiós, adiós, adiós No me amas, adiós, adiós